Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Sebastián Vargas y hoy, acompañado con un selecto grupo de periodistas de esta casa, les vamos a presentar el siguiente compacto de noticias, aquí en la edición digital de La Vibrante.com. Aunque Migración Colombia tenga la frontera con Venezuela, clausurada exactamente en la zona de Paraguayón, el presidente Iván Duque dijo que tendrán de igual forma fraternidad con los hermanos venezolanos, pero que habrá cero tolerancia con los crímenes que están llevando a cabo los migrantes. La fraternidad es una manifestación que nosotros la hacemos a conciencia, pero vamos a tener siempre cero tolerancia con cualquier conducta criminal o contraria a la ley por parte de los migrantes en el territorio nacional. donde nosotros veamos que hay una persona que está violando ese principio de fraternidad que se les ha brindado en Colombia, serán deportados de inmediato. Teniendo en cuenta la crisis por la pandemia del COVID-19 en varias zonas de Bogotá, los ciudadanos podrán a partir de hoy presentar propuestas que van a ser financiadas por la alcaldía local. Más de 1,8 billones de pesos van a ser decididos de manera democrática, participativa por las personas. ¿Cómo hacerlo? Debes ingresar a gobiernoabiertobogotá.gov.co, ingresar a tu localidad con tu cédula y seleccionar el proyecto que te guste o proponer un proyecto para la protección animal, para recuperación del tejido productivo de tu localidad, para apoyo a las microempresas, para la protección del medio ambiente, el sembrado de árboles, para la recuperación de un parque, para la recuperación de vías. Y se lleva a cabo en Bogotá una campaña de sensibilización por parte del tránsito de esa ciudad. Daniel Castillo nos tiene todo el informe. Así es Juan, pues les cuento que para evitar que los ciclistas se conviertan en actores de siniestros viales, la Policía de Tránsito de Bogotá está realizando una campaña de sensibilización. Por esta razón, las autoridades viales adelantan una campaña de sensibilización, haciendo el llamado a los ciclistas para que no sigan siendo parte de las víctimas en las vías por la imprudencia. Sin embargo, la Policía de Tránsito mantendrá presencia en las vías para evitar siniestros en los que cada vez más los ciclistas siguen siendo los protagonistas. Tenemos que hoy se encontraron más de 30 personas violando las diferentes normas de tránsito, pero en lo transcurrido del año son más de 30 mil comparendos a ciclistas. Este tipo de campañas son fundamentales para disminuir la tasa de mortalidad en accidentes viales. Desde Chia, Cundinamarca, les informó Daniel Castillo para lavibrante.com Internet para aprender, para un mundo nuevo conocer, para no parar de entender que puedes crecer, la idea que quieres emprender. Internet para la vida, para transformar la día a día. Internet para la vida, te transforma. Internet para la vida, para transformar la día a día. Internet para la vida, te transforma. Internet para la vida, para transformar la día a día. Internet para la vida, te transforma. Internet para la vida, te transforma. Un mensaje de Minty. Seguimos con más información en lavibrante.com en su edición digital y es que aumentan las oportunidades de educación técnica y tecnológica en el Departamento del Atlántico. Esta información nos la tiene nuestro compañero y periodista Armando Galán Valencia. Muchas gracias. Estas son nuestras noticias locales del Departamento del Atlántico para el noticiero digital de la vibrante.com. La doctora Elsa Noguera de la Espriella ha anunciado que avanza a buen ritmo la construcción de seis nodos del Sena con una inversión de 34 mil 800 millones de pesos. Serán seis los municipios beneficiados. Soledad, Baranoa, Galapa, Luruaco, Sabana Larga y Juan de Acosta. Así que son 12 mil cupos que tendrán los estudiantes del Departamento del Atlántico. Escuchemos a la doctora Elsa Noguera de la Espriella hablándonos sobre esta noticia importante para la región. Seguimos muy comprometidos con los jóvenes del Atlántico. Por eso estamos impulsando con una inversión de 38 mil millones de pesos la construcción de seis nodos del Sena que va a permitir que más de 12 mil estudiantes jóvenes puedan ingresar a la educación técnica y tecnológica en seis puntos del Atlántico. Estos se están construyendo en Soledad, Baranoa, Galapa, Sabana Larga, Luruaco y Juan de Acosta. Ampliando las oportunidades de educación superior para nuestros jóvenes. Seguimos con más noticias de nuestra edición digital. Para la vibrante.com informó Armando Galán Valencia. Muévete y aprovecha el 50% de descuento en tus multas y sin pagar intereses hasta el 31 de diciembre del 2020. Válido para multas sancionadas hasta el 31 de mayo de 2020. Tampoco te pierdas el 20% de descuento en derecho a tránsito hasta el 31 de octubre de 2020. Haz tu pago en la sede o a través de pagos PSE en la página web www.atlántico.gov.co Y antes de terminar el año 2020, el alcalde Jaime Epumarejo Jens dijo que entregará nueve obras de instituciones educativas. Es un esfuerzo hecho con la plata de los barranquilleros, con nuestros impuestos, demostrando nuevamente que la platica bien administrada rinde y alcanza. Y que esta obra concreta hoy le da la oportunidad a muchos jóvenes a seguir aprendiendo, a perseguir sus sueños y a decirles que no importa dónde naciste o cómo te llamas, tienes la oportunidad de gozar y aprender de manera digna y de perseguir tus sueños. En esta, la barranquilla imparable. Por ti, lo haría todo. Por ti, pago mis impuestos en mora y aprovecho el 20% de descuentos sin intereses ni sanciones hasta el 31 de octubre de 2020. Alcaldía de Baganquilla. Por otro lado, ¿quieren saber qué le está pasando a los glaciares suizos? Esta información nos las tiene en el panorama internacional nuestra compañera y periodista Valentina Díaz Ospina. Hola, ¿qué tal? Soy Valentina Díaz Ospina y este es el informe de las noticias internacionales, el noticiarital de LaVibrante.com. Los glaciares suizos se derriten a un ritmo alarmante. Según el estudio de la Academia Suiza de Ciencias, este año los glaciares han perdido un 2% de su volumen. Estas cifras van en línea con el promedio de los últimos 10 años, pero son igualmente muy preocupantes, explicó el AFP Mathias Hutz, encargado de la red de vigilancia de los glaciares GLAMOS. En los últimos 60 años, los glaciares suizos almacenaron tanta agua como la que hay en el lago Constanza, una extensión de agua de 63 kilómetros de largo. Una de las medias que más preocupa es la del Álex, el mayor glaciar de los Alpes, que este año registró la menor acumulación de nieve en algo más de 100 años. El glaciar se extiende a 86 kilómetros cuadrados y se estima que contiene 11.000 millones de toneladas de hielo. Desde comienzos del siglo se ha reducido alrededor de un kilómetro. Y en deportes, el ciclista italiano Diego Ulissi se impuso en el sprint de la etapa número 12 del Giro de Italia. El italiano Diego Ulissi se impuso al sprint este viernes en la duodécima etapa del Giro de Italia sobre un mapa de 192 kilómetros entre Serbia y Moncelice por delante del portugués Joao Almeida, quien mantiene la primera posición de la general. Ulissi acabó la etapa en 4 horas 22 minutos y 18 segundos tras el sprint final, en un podio completado por Almeida y el austríaco Patrick Conga. Y a partir de ese momento les presentamos las noticias del entretenimiento con nuestra compañera Roxani Páez. Hola Juan Sebastián y un saludo a toda nuestra audiencia de la vibrante.com edición digital. Soy Roxani Páez y aquí comienzan las noticias del entretenimiento. La noticia de hoy es un poco triste pero alentadora. El actor Giovanni Suárez, más conocido como Benito en la novela Pasión de Gavilanes, se encuentra hospitalizado en la clínica de La Sabana tras contraer COVID-19. Así lo dio a conocer el pasado miércoles a través de su cuenta de Instagram, en la que por medio de un video le solicitó a sus seguidores que lo tuvieran en cuenta en sus oraciones, pues se encuentra en delicado estado de salud. El Benito de la famosa frase insoportable e insoportable de cada noche en las pantallas de Caracol, y quien por estos días está teniendo protagonismo a causa de su supuesta violación a Belinda en la novela Pasión de Gavilanes, atraviesa en su vida real uno de los momentos más difíciles debido a complicaciones en su salud. El actor Giovanni Suárez tuvo que ser hospitalizado en la clínica de La Sabana tras contraer COVID-19, y además de ser internado en UCI en vista de que no estaba saturando. En un video publicado en su cuenta de Instagram el pasado miércoles en el cual se le ve con mascarilla de oxígeno, le contó a sus seguidores y amigos que sería ingresado a una unidad de cuidados intensivos porque no estaba saturando nada, y les pidió que por favor lo tuvieran en sus oraciones para que el señor lo sacara de esta, video que aprovechó para agradecerles tanto cariño. También les aclaró que desde este día estaría incomunicado y hasta la hora de la emisión de esta nota no hay informe sobre cómo avanza su salud, pero confiamos en que se recuperará pronto. ¿Qué? Eso jamás. ¡Qué asco! Mucha fortaleza Giovanni. Bueno y esto ha sido todo por hoy en las noticias del entretenimiento, pero ustedes quédense conectados con la vibrante.com. Les hablo Red Sanitades. ¡Chao, chao! Y después de varios meses de ausencia llega nuevamente a las noticias del entretenimiento nuestra compañera y periodista Julie Pau, quien nos tiene hoy viernes los recomendados musicales para todos ustedes. Bienvenidos a las noticias de entretenimiento de su noticiero digital la vibrante.com. Hoy es viernes y retomamos los recomendados musicales para este fin de semana. Iniciamos con la posición número 5 y esto lo hace Kevin Flores y su canción Voy. Seguimos con la posición número 4 y esto lo hace Iván Villazón con su canción Obras Son Amores. Posición número 3 lo hace Alejandro Fernández junto a Cristian Nodal y su canción Más No Puedo. Desde que te marchaste solo vivo de tu recuerdo. Posición número 2 llega en la voz de Andy Rivera con su canción Pa' Que Me Recuerdes. Y si es la última vez voy a comerte todo pa' que me recuerdes. Y la posición número 1 la más recomendada por todos. Esta la hace Arcángel junto a Maluma y su canción Un Año Más Tarde. Recuerden estar siempre conectados con lo mejor de las noticias. Nos vemos en una nueva oportunidad con más recomendados y con más noticias de entretenimiento. Para la vibrante.com les informó Yoli Pau Berrocan. Y hasta aquí finaliza una edición más de la vibrante.com en esta su edición digital. Le mandamos un fuerte saludo a todos nuestros seguidores y visitantes. Ya saben, sigan todas nuestras plataformas digitales para mayor información. Muchas gracias por su compañía y les deseamos un excelente fin de semana para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.